Y a las 7.34 minutos, Venezuela y el mundo la escuchan a través de la señal de venezolana de televisión. Adelante. Adelante, buenos días. Expreso mi rechazo contundente ante los ilegales intentos de un grupo muy pequeño de militares y civiles que buscan tomar por la fuerza el poder político de la nación en contra de la constitución y las leyes vigentes del país. Desde el poder judicial ratificamos a los venezolanos y así como a la comunidad internacional que haremos velar en el marco de nuestras competencias lo estipulado en el ordenamiento jurídico vigente. Desde aquí hacemos un llamado al pueblo venezolano a mantener la calma. Venezuela es territorio de paz y así lo garantizamos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Muchas gracias.